de Jara es el rumbo Bueno y regresamos con un fuerte aplauso para otra personalidad que nos honra y nos engalana en el día de hoy con una llamada de felicitación y salutación ustedes van a ver de quien se trata nada más y nada menos que Francisco Domínguez Brito miembro del comité político del PLD gracias Francisco bien muy buenos días felicitar a este equipo desearle todo lo mejor son jóvenes de grandes condiciones y de muchas cualidades y yo sé que serán instrumentos de la verdad, de orientación y de construir entre todos una sociedad más democrática y mejor felicidades de verdad en este inicio, el rumbo de la mañana Elvin Daniara, Manuel lo quiero, lo abrazo, siempre recibo sus whatsapp sus orientaciones a Víctor, a David y a Guarda de verdad que felicidades a todos Muchísimas gracias Francisco y quisiéramos aprovechar aunque no es una entrevista una llamada para una felicitación pero hacer una preguntita breve de cómo están las perspectivas Francisco de cara a este año 2022 para la República Dominicana cómo ves en sentido general los temas económicos de seguridad ¿qué proyectas Francisco? el gran reto el gran reto en este año es el trabajo con la gente más pobre más necesitada me refiero con esto a la cantidad de personas que tienen serias dificultades hoy en día para su sobrevivencia el aumento de los artículos de primera necesidad influye mucho el tema del desempleo todo eso va va golpeando como un cuchillito de palo las espaldas de la de la gente yo le diría al presidente Abinader que todo su esfuerzo debe concentrarse en este momento en que hay muchas familias que están viviendo una situación bastante difícil y que que merecen la mayor de las atenciones pensiones doctor en diciembre por mayor y detalle para decenas de trabajadores por parte del estado dominicano bonos para decenas de miles de familias del país y el cierre por primera vez de las cuentas en blanco del estado ¿qué le parece doctor? o sea no hubo deudas que bueno por fin así la pagaron cogiendo más préstamos gracias dominguebrito no entendió ni usted ni nosotros no se preocupe doctor le decía que el estado dominicano se ha ido acercando de manera considerable a los más deposeídos en la gestión del presidente Luis Abinader una muestra de eso es las tres razones que le mencionaba adelante que se acerque al supermercado el presidente Abinader vamos a escuchar dominguebrito vamos a escucharlo hice mi planteamiento incluso por encima de cualquier cuestión político partidista no quería entrar en esa en esa dinámica simplemente simplemente te reitero hay mucha preocupación en la clase media en la clase más pobre la situación es bastante difícil incluso los que tenemos familia o los que consumimos medicamentos también observamos un aumento en los precios de la medicina creo y sugiero y le pido al presidente Abinader que se concentre mucho en todo esto no voy a entrar en promesas incumplidas el doble de la solidaridad no voy a entrar en los 500 dólares de los policías ni voy a entrar en las promesas de que se iba a bajar el costo de la vida o que se iba a bajar los precios de la gasolina o de que se iban a construir 40 mil viviendas todos los años no voy a entrar en una serie de promesas que incluso se están haciendo ahora que yo personalmente no entiendo San Juan de la Maguana hace un año se informó que se iba el mismo presidente que iban a invertir 5 mil millones de pesos y no se invirtió un solo centavo y hoy va nuevamente a este fin de semana a San Juan de la Maguana y anuncia nuevamente como algo un poco irracional sin sentido no sé Francisco de comunicación pero lo que te quiero decir dejemos de un lado ese tipo de discusión y tal vez lo que a la gente le interesa en este momento es que piensen en ella lo que está viviendo la familia dominicana Francisco su amigo Manuel Cruz de este lado mire no le voy a preguntar nada solo quiero darle las gracias por las felicitaciones verdad y reiterarle nueva vez mi cariño mi admiración y mi respeto de siempre un gran abrazo lo mismo te digo y a ustedes todo lo mejor amén gracias Francisco mire antes de despedirlo reiterarle Francisco que este programa se escuche en Santiago en Premium 101.1 me gustaría saber cómo está su ánimo con las águilas es que Francisco de Santiago pero es estrellita gracias un abrazo bendiciones un abrazo nos vemos es que es que no se pasa yo he dicho alguna mentira hay mucho en el sur de equipo los azuanos tienen que ser escogiditos Don Miguel Brito siempre se ha destacado lo que quiera que ha pasado siempre se ha destacado es un político que siempre se ha hecho como referente para el país y muchas generaciones tiene que animar un poco el paso porque está bailando mucho en estos días siendo Santiago no hay luz ¿sabes cómo le llaman a esos bateadores no hay luz ¿sabes cómo le llaman a esos bateadores en los equipos? alitraneado hay muchos santiagueros que no solamente Don Miguel Brito hay muchos santiagueros que están en cualquiera de las dos posiciones o deseando que el I6 sea campeón o en el otro extremo deseando que ven el paro mal y se llevan las águilas con cualquiera de las dos cosas nosotros resolvemos son pocos los santiagueros señores las líneas están llenas pero vamos a continuar en este momento con el comentario de nuestra compañera Danira Caminero que nos ha traído su comentario el día de hoy para luego continuar tomando llamadas y interactuando con los oyentes de El Rumbo de la Mañana gracias Elvin y bueno darle los buenos días a la gente que nos sintoniza ya son las 8 o 9 minutos de la mañana y bueno yo en el día de hoy me voy a referir a una visita que se produjo la semana pasada el presidente de la república Luis Abinader se reunió en conjunto con el ministro de interior y policía y un grupo de los asesores en materia de seguridad ciudadana que tiene el ejecutivo se reunió la semana pasada con una visita internacional estuvieron en el país estuvo el director de los carabineros de Chile una comitiva que vino de Chile hacia la república dominicana el tema de la seguridad ciudadana y el tema de la reforma policial ha sido uno de los principales temas de la actual administración del presidente Luis Abinader una de sus promesas de campaña de las promesas que hizo el presidente fue una reforma integral a la policía nacional y el tema de la seguridad ciudadana y hablaba del aumento en el salario del personal también conectar a la reforma policial con los cambios del sistema judicial y carcelario también habló de fortalecer la fiscalización de la policía privada y de la municipal y los colaboradores de la policía nacional desde que el presidente Abinader llegó al poder él hizo efectivo algunas de estas promesas entre ellas el aumento al salario no de los 500 dólares que se prometió en campaña pero bueno algo es algo se empezó con ese aumento que se había prometido a los policías luego de que el pasado mes de marzo del 2021 se diera un hecho trágico que estremeció a la sociedad que fue la pareja de pastores que fue acribillados en Villa Altagracia un hecho que conmocionó al país que estremeció que el presidente dio sobre la mesa se mostró indignado esto ese hecho que todos lo lamentamos muchísimo y nos dolió a todos tocó a toda la sociedad luego de ese hecho el presidente aceleró ese proceso de reforma ese día que él dio en la mesa como muestra de indignación anunció la creación de una comisión que iba a trabajar en el proceso de la reforma policial y vimos como sí se creó la comisión se han estado reuniendo y se han estado haciendo muchos esfuerzos para reformar la policía nacional pero dentro de todo este proceso vimos como hemos visto como el ministro de interior Jesús Vázquez ha anunciado que se está reuniendo con personalidades internacionales como el director de la policía de Colombia anunció también que se iba a reunir con el de la policía de España y bueno esta visita de la semana pasada de los carabineros de Chile y yo al ver todo esto me pregunto hacia qué policía es que aspira a la República Dominicana o sea usted va a hacer una reforma pero ya usted tiene definido hacia dónde quiere caminar hacia dónde quiere encaminar esa policía nacional porque viendo los modelos en los que nos estamos inspirando los modelos que estamos intentando copiar o los modelos en los que nos estamos asesorando uno se hace muchas cuestionantes o sea los carabineros de Chile o sea los carabineros de Chile es un cuerpo de los más represivos y cuestionados en el mundo actualmente y que de hecho actualmente en Chile se está hablando de un proceso de reforma de ese mismo cuerpo entonces cómo es que la República Dominicana está copiando de este modelo se está asesorando de este modelo o sea Amnistía Internacional en muchísimas ocasiones ha denunciado los abusos los atropellos que ha cometido esta policía contra la ciudadanía de Chile así mismo pasa con el tema de Colombia los derechos humanos ha documentado en muchísimas ocasiones muertes cometidas directamente por policías colombianos así como violentas golpizas abusos sexuales detenciones arbitrarias a personas en protestas pacíficas a transeúntes a manifestantes y demás entonces estos dos modelos que estamos copiando que estamos consultando hacia eso es que queremos hacia eso es que aspiramos modelos que ya están fracasando porque en sus países precisamente se están reformando se está tratando el tema de reformar en Chile luego de las protestas de 2019 que se ha visto los represivos que son los carabineros la sociedad ha exigido ha reclamado una transformación de ese cuerpo policial y entonces nosotros vamos a copiar eso o sea yo quiero hacer invitar a esa reflexión al ministro de interior Chubasque al presidente de la república a esa comisión que está trabajando el tema de la reforma policial o sea tenemos modelos o sea tenemos modelos o sea si vamos a copiar algo porque sabemos que la república dominicana lamentablemente podemos decir que es una sociedad del copy paste entonces si vamos a hacer un copy paste ¿por qué no cogemos modelos de países como Alemania por ejemplo que es una de las mejores policías del mundo con resultados ¿por qué no cogemos modelos como este y lo aplicamos a la república dominicana? lo aplatanamos porque hay que ser realistas o sea la república dominicana es un país en vía de desarrollo no podemos compararnos con un país como Alemania pero podemos aspirar a tener un modelo como ese y aplatanarlo a la república dominicana entonces mi pregunta es ¿hacia qué modelo de policía nacional es que estamos aspirando? ¿hacia esos modelos que han fracasado que ya están obsoletos y que están en proceso de transformación? o si queremos realmente hacer una reforma que dure en el tiempo y no algo que a los dos años tengamos que volver a un debate nacional para volver a transformarla porque no está dando la talla ya tenemos una policía represiva que atenta contra los derechos humanos pero es que recuerdan el video que se dio la semana pasada en Samaná donde la policía arrastró a un señor de 90 años o sea ya contamos con una policía que es represiva que no respeta los derechos humanos que no es reconocida por la sociedad y eso es lo que está pasando en países como Colombia y como Chile y eso es lo que nosotros estamos copiando entonces vamos a revisar a esas personas que estamos consultando que le estamos pidiendo asesoría para que nos acompañen en ese proceso de reforma policial a ver si es a eso que aspira este país que entiendo que no debe ser o sea tenemos que aspirar a un modelo policial que la sociedad lo valide que la sociedad lo respete y que lo reconozca porque la que tenemos es muy similar a la que está en Colombia y en Chile que en su momento hay que decirlo si dio la talla y resultó pero lamentablemente en la sociedad actual no está funcionando bueno muchísimas gracias a Dagnira Caminero por su comentario del día de hoy y de inmediato usted quiere hacer una yo creía en esa reforma de esta administración hasta que vi y leí lo que salió del informe de esa comisión que el presidente Abinader nombró que inicialmente eran de que honoraria pero después vimos algunos documenticos por ahí que honorario quedamos el resto de la población menos ellos entonces cuando usted ve lo que ellos dijeron que era el informe porque a ese informe no tiene acceso nadie el enfoque de seguridad de reforma de seguridad de la policía no tiene nadie acceso a eso cuando usted evalúa eso no hay ninguna variante ninguna variable no han tomado en cuenta ningún factor psicosocial ninguna determinación económica por la cual lleva al individuo a delinquir a vivir contra el eje entonces aquí se quedó todo en un enunciativo que mejor satisfacción para el estatus corrupto de la policía no podía haber sido entonces aquí creamos esta ola de reforma para contrarrestar los titulares de la prensa porque las redes sociales a diario nos demuestran claramente como todo sigue igual profesor pero yo creo que usted debe dar el beneficio de la duda al gobierno me gustaría el beneficio de la duda no ataca las variables que inciden en la delincuencia porque el gobierno no ha concluido me gustaría que el gobierno no ha concluido una acotación simple super breve al comentario de recordar que ustedes le dijeron a este servidor que está aquí cuando se planteó ese tema que yo era un pesimista ustedes me dijeron que yo era un escéptico yo dije que ese proceso no iba a dar ningún resultado anótenlo ahí yo sigo inscrito dentro del grupo de los optimistas yo pienso que están haciendo más de lo mismo si de entrada estamos pesimistas con la situación no hay forma claro que sí ahora sobre la marcha hay áreas de mejora pero que no lo tomaron en cuenta en el plan yo solamente quiero hacer una acotación y es que recordemos que también el sistema de seguridad de Chile fue el que nosotros adoptamos cuando hicimos la reforma en la República Dominicana como ya tenemos experiencia en muchas políticas públicas que se han traído de otros países sería bueno que nosotros como país en vez de hacer una copia y de mala calidad veamos como ha funcionado y cual ha sido la evolución en esos países para que nosotros realmente podamos decir si se corresponde con la sociedad a la que nosotros estamos asistiendo tenemos que pasar con Isidro de manera breve pero yo le voy a decir una cosa a ustedes es que este es un país que palos y boga y palos y no boga porque espérense oigan esto dentro de los asesores en materia policial que este gobierno ha buscado está la policía de Colombia y nadie dijo nada está la policía ahora de los carabineros pero no exclusivamente quiere decir que todo lo que los carabineros de Chile planteen va a ser porque tú vas a copiar un modelo que está fracasando nadie está diciendo que se va a copiar y para que te estás asesorando de esa gente pero ellos están compartiendo experiencias vamos con Isidro rumbo de la mañana y para que te despedidao y para que te despedidao y para que te despedidao